Por su profundo conocimiento de la compleja realidad iberoamericana, una mexicana fue galardonada con el Premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2018, el máximo reconocimiento que otorga España para reconocer la labor científica, técnica, cultural, social y humana de personas, instituciones o grupos en el mundo. La periodista Alma Estela Guillermo Prieto ha sido reconocida con un fallo veljurado por su escritura clara, rotunda y comprometida, con la que ha sabido tender puentes en todo el continente americano. Se convierte así en la tercera mujer que consigue este premio en sus 38 ediciones, después de que la fotógrafa Annie Lebovitz lo hiciera en el año 2013 y la filósofa María Zambrano en 1981. Alma Guillermo Prieto nació aquí en la Ciudad de México en 1949 y es miembro honorario de la Academia Americana de las Artes y las Ciencias. Inició su trayectoria como periodista cubriendo la insurrección nicaragüense de los años 70 para el diario inglés The Guardian y fue una de las dos reporteras que en 1982 reveló en el Washington Post la masacre de civiles en el Mozote sucedida en El Salvador. Al conocer la noticia, la mexicana dijo que era un honor recibirlo y en nombre de todos aquellos que ejercen el oficio periodístico en el mundo, un mensaje que llega en momentos en que los informadores en el planeta son perseguidos y silenciados. Enhorabuena.